Estamos trabajando acá, pero bueno, esto es lo que está sucediendo. Nosotros queremos mostrar lo que está pasando, Carolina. Porque la gente eso nos pide, la gente quiere que se le muestre qué es lo que ha sucedido aquí en Plaza Independencia. Realmente cuando todo estaba tranquilo, desde adentro de Casa de Gobierno comenzaron a tirar gases y bueno, allí ya la gente comenzó a retroceder y por supuesto ya la gente respondió de acá con piedras y respondió también con naranjas que sacaron de los árboles que están aquí frente a Plaza Independencia. Realmente lamentable porque había gente con familia, gente con niños, personas que se llegaron hasta acá para reclamar, para decir lo que ellos consideran justo, lo que ellos creen que ha habido fraude en las elecciones ocurridas en el 23. Continúan los disparos de bala de gomas que por suerte por ahora no nos tocó ninguno, pero eso no interesa. Lo que nos interesa a nosotros los periodistas es mostrar. A un señor acá que se acerca, dígame el señor. Sí, mira aquí han reprimido a todo el mundo. Nosotros hemos venido a hacer un reclamo justo, justo porque nos parece justo. Nosotros no hemos elegido a estos delincuentes. Además han perdido la fuerza, el valor moral. No pueden gobernar, ni él ni el que viene. Dejaron de ser gobierno, dejaron de ser gobierno para hacer cualquier cosa. Se acabó la democracia en Tucumán. Se acabó la democracia en Tucumán. Eso es lo que nosotros venimos a reclamar. Dígame el señor. De adentro de la casa de gobierno estábamos siendo provocados por ellos. Había mujeres que insultaban a las mujeres. Ellos mismos empezaron, los que estaban adentro de la casa de gobierno. Que estaban escudados. Adentro de la casa de gobierno fuimos provocados primero. Estamos adentro todavía, están adentro todavía ellos. Esto es culpa de todo lo que vienen haciendo hace miles de años. Este es el gobierno de mierda, este que tenemos. No puede ser que sigamos así. Esta es otra dictadura, peor que la de Videla. Bien, muchas gracias. Es lo que opina la gente. Que no se retira. Y la policía continúa replegándose. La gente no se retira. Sobre calle 25 de Mayo. Si me acompaña la cámara, realmente se hace imposible abrir los ojos en estos momentos. Ahí la gente sobre casa de gobierno. Sobre la gente de la calle 25 de Mayo. Está allí, no se va. Aquí hay un joven que tiene unos disparos de bala de goma. La cabeza, eh. Unos disparos de bala de goma. Bueno, así como hay otras mujeres y personas también que fueron heridas por las balas de los goma. Que dispararon a los policías que están en casa de gobierno. Realmente lamentable. Fíjate que hay un grupo acá de gente que se ha sentado. Que le hago la forma para que no, para que, como demostrando que quieren quedarse acá. ¿Por qué han tomado esta actitud, señor, de quedarse acá sentado? Es la necesidad de que la democracia funcione. Porque nosotros estamos muy adelante y ellos reprimidos primero con el matafuego. Son unos hijos de puta. Necesitamos una democracia que valga. No estos hijos de puta que están metachoreando. La gente ha venido pacíficamente a reclamar hoy. Y ellos están metas a reprimir a todos. La gente está comenzando a volver al lugar que estaba antes de que iniciara esta represión por parte de la policía. Claro, la gente está volviendo. Que se vayan estos sinvergüenzas, hijos de puta. Miren el daño que le hacen al pueblo. Que devuelvan la dignidad a la gente, estos hijos de puta. Ladrones. Ladrones, hijos de puta. La dictadura no se fue. Estamos manifestando ahí pacíficamente. Y le han pegado balas de vamos a la chica que se fue de Mayara. La sacamos entre nosotros porque nadie le daba asistencia. Bueno, realmente es lo que cuenta la gente que fueron agredidos por la policía que estaba dentro de casa de gobierno. Y luego, por supuesto, ya la gente comenzó a arrojarle algunos objetos. Dígame, señor. Fuimos agredidos. Esto es una impunidad total. Total. Alberto Levo estaba ahí, fue golpeado también. Uy, imagina, que se vaya. Nosotros no nos hemos votado esto. Que se vaya. No nos queremos. Nosotros queremos. No nos vamos a ir de acá. Que se vaya. Todos los resultados han sido manipulados. Todos los resultados han sido manipulados. La gente no se va. No se va de casa de gobierno. No se va de casa de gobierno. Y vos fijate que la policía continúa acá. Ojalá que no repliema ya porque la gente está decidida a no retirarse, Carolina. Realmente no quieren irse, Carolina. Sí, estamos viendo en imágenes. Mientras vos hablás. Bueno, ahí continúan haciendo disparos. De un sector que está hacia calle 24 de septiembre. Así defienden al pueblo de Tucumán. En vez de salir a las calles. ¿Por qué defienden hacia el pueblo? Tienen que ir a defender al pueblo en las calles. No acá, en la urna. Tienen que defender al pueblo. Tienen que hacer justicia y decir la verdad. No puede ser que sigamos así con tanta corrupción. No puede ser. La plata no hace a la gente. Vamos, que todos tenemos vos. El pueblo tiene vos. El pueblo se va a dar la democracia encima. No pueden matar a nuestro pueblo así. Realmente la gente está de alguna manera emocionada por todo lo que está sucediendo. Porque a pesar de que fueron reprimidos no se retiran. Continúan acá. Hay gente que está herida como este joven. Hay otras personas que también han recibido disparos de balas de goma. Pero bueno, ojalá que haya sido eso nada más. Hay que no haya otras personas que tengan... Ahí va Federico Mazo. El Peró Vizcunio, hijo de puta. Federico Mazo, tratando de dialogar con la policía. Está en la escalinata, en el costado de la escalinata. Tratando de ingresar. Pero bueno, allí lo están frenando. No lo dejan pasar. No sé realmente cuál será la intención de Federico. Quizás seguramente... Ah, está hablando con el jefe de policía. Con el jefe de policía que está hablando acá. Que está presente también acá en casa de gobierno. Acá está el comisario Bustamante.